Y nuevamente aquí en Buenos Días Acapulco, muy contentos de estar con esta experta coach en nutrición, Bania Flores, que está nuevamente con nosotros aquí en Buenos Días Acapulco. Bania, buenos días. Hola, buenos días, Layo. Encantada aquí de estar contigo. ¿Y qué crees? ¿Cómo ves si seguimos hablando de las lechadas? Gracias. Precisamente eso íbamos a comentar. Ya en programas anteriores estuvimos platicando sobre cómo fabricar nuestras propias leches con elementos naturales. La vez pasada estuvimos platicando sobre la almendra. La almendra, sí. Y bueno, hoy les traigo otra receta maravillosa porque sí ha habido mamis que me han preguntado qué otras opciones para tener variedad y es lógico. Yo les voy a recomendar ahora las lechadas de ajonjolí. Créanme, amigos, son súper económicas, rendidoras. Puedes con 100 gramos hacer maravillas, se puede rendir bastante. Con una cucharada sopera puedes hacer un litro de lechada de ajonjolí. Bania, nunca me imaginé que con el ajonjolí se pudiera hacer leche. Explícanos, por favor, leche lechada. No, deliciosa. Deliciosa y es una manera bien fácil. Pones a calentar agua y ya que esté caliente no es necesario que se hierva. Se pone la cucharada de ajonjolí y esto pues va a hacer que se limpie, que suelte todo posible fertilizantes y todo eso. Ya que está remojada mínimo unos 3, 4, 3, 5 minutos. La echamos a la licuadora y la licuamos al gusto. Ya sea si la quieres neutra, pues ya nada más la licúas y queda excelente la lechada. Podemos agregar canela, podemos endulzar con miel, con dátiles, con piloncillo y queda deliciosa. Ahora, si la quieres para complemento como desayuno, puedes agregar plátano, puedes agregar alguna otra fruta dulce. De preferencia no mezclar tantas frutas, ¿sí? También podemos hacerlo con esencia de vainilla o como te decía la vez pasada con cacao en polvo, que es deliciosa. O con otras opciones más que pues poco a poco vamos a ir diciendo, ¿no? Esto puede ser pues básicamente un desayuno práctico, rápido y muy barato, siempre y cuando usted lo prepare desde una noche anterior. Usted se levanta en la mañana, agarra su leche, sus fresas, ¡pum! licuado y vámonos a chambear y agarramos toda la energía que necesitamos para llevar la mañana. Así es, Estela. Y también lo que tienen estas lechadas vegetales es que son altamente, tienen un porcentaje de proteína, de hierro, calcio, o sea, cubren perfecto la cuestión de los oligoelementos para fortalecer todo lo que es la parte muscular y todo eso. Son excelentes. O sea, hay que romper ya con el mito de que si no tomamos leche de vaca, ¿dónde van a irse las proteínas? Entonces, créanme, este tipo de lechadas, todas, la mayoría, son excelentes para cubrir esa parte de lo que es la proteína, el calcio y el hierro. Y tan es así que este tipo de leches se han estado empezando a comercializar, que hemos escuchado mucho sobre la leche de coco, la leche de almendras, que igual ya la puedes encontrar también en el súper. Y pues aquí le estamos diciendo cómo usted mismo lo puede hacer para ahorrarse una muy buena lana y para ponerse bien fuerte. Sí, y bien sano, bien saludable, sí. Yo siempre les digo, inviertan más en su salud antes de tener que invertir en enfermedades, en achaques, en tratamientos, que a veces no tenemos ni siquiera el dinero para poder cubrir los tratamientos. También tenemos la lechada de soya o soja, como mucha gente lo conoce. También es bien fácil de preparar. Yo la estoy ya haciendo, créeme, buenísima. Para personas que ya empiezan con una deficiencia de producción de estrógenos, que las hormonas ya andan por ahí alborotándose porque nos estamos acercando a la menopausia. Son excelentes estas lechadas. También las vamos a poner a remojar un cuarto de taza en agua. De soya, lo que es el frijolito de la soya. El frijolito de soya lo pones a remojar y vas a dejar toda la noche remojando, ¿sí? Al día siguiente, con la misma agua, hervimos, o bueno, si sueltan basurita y todo eso, obvio, la colamos, vamos a limpiar esa agua. Y la ponemos a hervir con un litro de agua y ya que hierve, créanme que hierve como si fuera una leche normal, le quitas toda la espuma cuando hierve, ¿sí? Ya que hirvió, pues ya podemos sazonar, repito, con canela. Yo mucho insisto con la canela porque cuando haces este cambio de hábito de vida en la alimentación, pues sí es necesario utilizar ciertos complementos para que te sepa rica. Exactamente, y la canela es un buen complemento porque le da sabor y además también te da mucha energía, que es muy bueno. Es una especie de energizante que va a ayudar y va a ayudar a complementar todas estas funciones que tenemos con la cuestión hormonal y con la cuestión de funcionamiento de estrógenos y todo eso. Muchísimas gracias, Manny. Gracias, Layo. Por aquí vamos a andar. Vámonos con más, aquí vamos a Acapulco. Adelante. Acapulco.